Música Junto a mí No es que no sepa cocinar Es que siempre que llegas Las luces, mi mente y lo demás Dejan de titilar cuando hablas Ah, ah, cuando hablas Yo no sé mañana qué será Igual no da Ah, porque las damas Lleguen acá, ojos del mar Llego nadando y no me quiero dar Ni naufragar Ojalá mi techo vuelvas a limpiar Ojalá te quede Tengo algunas sábanas que quedan mejor Tal vez las puedas doblar Las de elástico se salen Estos días que ando mal Mal, mal, mal ¿Me ayudas? La cama, voz y el sistema solar Todos dicen que me faltan Unos muebles, mil vinilos, un croncas Y una lámpara de sal Sal, sal, sal Para que yo no sé mañana qué será Igual no sé mañana qué será Igual no da No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Tengo algunas obras de la cena de ayer Tal vez quieras compartir